...y patrocinadas por dos juristas de la categoría, el Sergio García Ramírez y Olva Islas de González Mariscal. Tengo el honor de que me acompañen en la exposición correspondiente, Emilio Álvarez Cicaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis García López Guerrero, que viene en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel Vilauri Arechiga, procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Y ya luego la segunda parte, viene lo relativo a la perspectiva de la defensa, pero ahorita vamos a empezar con esto. Tiene la palabra para hacer su exposición, Emilio Álvarez Cicaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos. Es un gusto saludarles. Por principio agradecer enormemente al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora García Blas, muy queridos, muy admirados en el desempeño, no solo de su labor académica, sino de muchos otros trabajos que han sido referentes, obligados, no solo desde el campo de la ciencia penal, diría yo, sino desde los derechos humanos y muchos más. Hemos tenido el privilegio de compartir distintos foros y me siento muy distinguido. Muchas gracias, por supuesto, compartir el espacio con don Jesús, con don Rafael, que también es una enorme distinción, con mi colega, Manuel Vidaurri, solo a dos personas en el país se les pueden decir procuradores de derechos humanos, porque cuando uno dice procurador tiene alguna connotación, no necesariamente en ese sentido. Dice Manuel, que buena, puede ser, pero en todo caso es un privilegio y por supuesto compartir con don Luis. Y en este ámbito me hago cargo, que puede resultar difícil, al fin de una semana de esta, hablar sobre el enfoque de derechos humanos en la reforma constitucional, que hoy nos ocupa. Y ciertamente es un tema complejo y ciertamente es un tema de una enorme dificultad. Y partiría, o iniciaría a partir de la premisa, que yo ubico en las debilidades del sistema de justicia en nuestro país uno de los nudos más importantes de la transición democrática. Me parece que todos convenimos de una forma u otra que el sistema de justicia no está funcionando. y que tiene distintos señales y distintos mecanismos que tienen o atentan, diría yo, de manera sustantiva con el funcionamiento del Estado de Derecho. Y esto es uno de los temas más críticos. Es uno de los temas más críticos, no solo porque hace pedazos el principio de igualdad ante la ley, sino porque en muchas circunstancias acaba generando condiciones tremendas en materia, no solo de certeza jurídica, sino de una esencia misma de la relación o de la motivación para la fundación del Estado. Y esto tiene que ver no solo con el término relación de los ciudadanos entre sí, sino con el poder público. Todos convenimos en la importancia de ceder parte de nuestro derecho, en esta constitución de un Estado democrático de derecho, y en el otorgamiento del monopolio exclusivo del Estado, no solo, por ejemplo, en el monopolio exclusivo de la fuerza, no solo en el monopolio de la persecución del delito, sino lo que implica reconocer la seguridad como parte de la construcción del ejercicio de derechos, y entre ellos la seguridad. Ese es uno de los temas que desde mi entender tienen en los últimos años una enorme discusión. Hemos avanzado con mucha fuerza, hemos avanzado con mucha insistencia en redefinir ámbitos en el ámbito ejecutivo, ámbitos en el legislativo, y pareciera hoy llegar el turno al judicial. Y digo pareciera porque no me parece que sea una respuesta a una serie de complejas preguntas, que sea de manera sencilla. Esta reforma parece trazar muy compleja, una reforma que tiene una enorme cantidad de elementos y que habrá que tener buen cuidado de ir desmenuzando. Me parece que eso es parte de los elementos básicos. Podremos convenir que la forma de enfrentar esta crisis del aparato de justicia es justamente una de las reconstrucciones del pacto social. Y los indicadores son muchos y muy diversos. Los indicadores que hablan de esta debilidad del funcionamiento de la justicia tienen una enorme cantidad de elementos. Déjenme dar sólo algunos desde mi ámbito de competencia bajo los cuales sustento la afirmación de inicio. Muy recientemente se han hecho una serie de estudios. Voy a citar sólo la segunda encuesta población en reclusión en el Instituto Federal y el Estado de México. Es un estudio extraordinario realizado por Marcel Bergman, Elena Zahola y algunos otros del Centro de Investigación y Docencia Económica. Es una investigación exhaustivísima y pone algunos elementos que por sus solos resultados tendrían que ser de alarma. Esta es una encuesta que se ha hecho procesado en 2006 y ya se ha presentado nuevamente en 2007. El 70% de las y los internos al momento de rendir su declaración no tuvieron la presencia de su abogado o alguna persona a su conciencia. El 28% se declaró culpable ante el Ministerio Público sin tener necesariamente la certeza de que así sucedía. El 80% nunca pudo hablar personalmente con el juez. El 66% rendió su declaración preparatoria sin la presencia del juez. Y el 61% no se le informó de su derecho a declarar. Uno de los elementos que se empieza claramente a fijar en esta encuesta es la ausencia del juzgador. Justamente la relación en la parte de este proceso la lejanía o el no contacto y que es una de las características que me parece que motivó parte de los elementos de la reforma que vamos a discutir. Algunos otros elementos que me quisiera referir tienen que ver con un informe que recientemente presentamos en la Comisión. Una investigación que nos llevó un poco más de dos años un informe especial sobre la asesoría de oficio en el Distrito Federal. Este informe tiene la intención de hacerse cargo de los problemas estructurales. En algunas ocasiones la queja como instrumento en materia de defensa y protección de los derechos humanos resulta un instrumento muy ineficaz porque hay problemas de orden estructural que no se pueden atender e inclusive la ley misma trata de limitar a diferencia por ejemplo de casos paradigmáticos que suceden como por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una sentencia que busca generar una mirada estructural y no solo atender el caso y en su caso también el tema de la reparación del daño por ejemplo. En el caso de las quejas es difícil. Un buen ejemplo de la inoperancia de la queja tiene que ver con los casos de tortura. Nosotros calificamos el año pasado 54 casos de tortura. Más de la mitad de ellos viene del sistema de reclusorios. Cuando la comisión interviene interviene inmediato con medidas cautelares es un mecanismo de acción inmediata y emitimos cerca de 5.000 medidas cautelares al año 15 diarias porque sabemos que cuando la autoridad conoce que estamos en el asunto el comportamiento es absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Se genera un cambio en la actuación inmediato. Ha pasado en el hospital por ejemplo se nos avisa alguna mujer que no la reciben para París. Si yo inicio la investigación de la queja en el mejor de los casos voy a llegar al bautizo pero si yo mando una amiga cautelar la van a recibir y ya esta mujer no tendrá que estar deambulando de hospital en el hospital el Estado se tendrá que hacer responsable y es o le hacen un espacio o la llevan a otro hospital y eso evita daños mayores. Lo mismo pasa en reclusores nos avisan que hay una situación extrema un trato extremo que puede ser calificado como tortura o tratos cueles inhumanos y degradantes. En este momento la comisión interviene y la situación de crisis cambia cambia en el interno cambia en el custodio el contexto de crisis inmediato se contiene por eso es que tenemos esta visión proactiva. cuando queremos seguir la investigación prácticamente todos los internos nos dicen cierra la queja cierra la queja porque si continúas con la investigación me van a matar y tú no vas a estar aquí las 24 horas para protegerme y en muchas ocasiones la amenaza se cumple a través de terceras personas esencialmente otros internos. Entonces ahí se produce un fenómeno de doble violación la violación originaria que motivó la denuncia en este caso tortura y la violación por el incumplimiento de la responsabilidad del Estado en materia de seguridad. En este caso la ley no se obliga a cerrar la queja y por eso le digo que resulta ineficaz e ineficiente pero sabemos que la práctica se da a través de estos mecanismos de informes especiales lo que queremos poner es la problemática estructural que ubique justamente como en el proceso administrativo o la ausencia de tramos de control o la debilidad de algunas normas lleva a este tipo de prácticas. En este informe que ahora les comento se presentó muy reciente en la página de la comisión ustedes lo pueden ver se mostraba justamente este enorme diferencial o esta enorme debilidad que existe ya en el proceso entre los defensores de oficio y toda la estructura del aparato por ejemplo de la Procuraduría. Para darles algunos datos en el caso del ámbito penal era donde más se daba esta diferencia y esta debilidad de estructura un defensor de oficio en el distrito federal en materia penal atiende en promedio 1.454 casos al año 1.454 casos al año lo que esto genera es la inexistencia lo que esto genera es que en el mejor de los casos mucha de la gente que no tiene recursos las personas que no tienen recursos que son la gran mayoría sumar dieron al defensor de oficio en el mejor de los casos firmaron algún documento y eso nuevamente vulnerabiliza en este proceso y hace otra vez pedazos el principio de igualdad ante la ley eso tiene una enorme cantidad de consecuencias que en algunos otros datos se vuelve vital por ejemplo comparando sencillamente la ocupación de plazas en esta materia se reportaban 830 plazas del ministerio público contra 321 plazas de defensores de oficio y cuando preguntamos sus condiciones nos encontramos por ejemplo que ellos tenían una dotación de 100 páginas 100 hojas al mes y que ellos tenían que comprar de su propio dinero las que faltaban por supuesto las condiciones administrativas y técnicas son francamente ausentes en materia de computadora de administrativos y en la mayoría de las coordinaciones territoriales delito federal el espacio que ocupaba la defensa de oficio dependía de la autorización expresa del fiscal entonces la contraparte autorizaba el ejercicio de la FUSEP si el fiscal no quería dar el espacio no le daba el espacio entonces de repente en nuestra estrategia para llevarlos a este proceso tenían que cerrar los archivos con candado y cuando regresaban ya estaban rotos y los expedientes se habían perdido entonces en toda esa cancela que pareciese ser niño acumulando los procesos lo que va generando es justamente una condición donde el Estado abdica de su responsabilidad para generar en el proceso penal condiciones de equidad y ese es uno de los temas que hoy por hoy hacen tan difícil el tema de la administración de justicia ya no me voy a meter a otros temas del orden de la seguridad por ahorrar el tiempo pero en todo caso se quedará acá el material el tema por supuesto de cómo se ha reflejado eso en el sistema de reclusorios del distrito federal no tiene precedentes lo que hoy estamos viviendo en las ciudades en mi opinión un sistema que está al borde del colapso a partir de las reformas que se hicieron al código penal y al código de procedimientos penales del 2003 yo entré a la comisión en octubre de 2001 y había poco más de 16.000 personas en reclusión ahorita tenemos casi 36.000 personas tenemos los dos reclusorios más poblados de América Latina el oriente y el norte con más de 10.500 personas personalmente hemos constatado en las habitaciones o como ustedes consideren que fueron diseñadas para 4 personas donde yo he contado he contado 46 personas donde tienen que dormir amarrados en unas condiciones de tal cantidad de falta de infierno que eso ya generó enfermedades de la piel y al final de cuentas lo que revisamos es que el 45% de las personas que ahí están están por delitos menores a 3.000 pesos por delitos menores a 3.000 pesos pues claramente uno se pregunta desde muchos ámbitos uno de ellos el derecho internacional de los derechos humanos que considera la pena privativa de libertad como la opción última acá no aquí no es la última ratio acá en muchas ocasiones después se convierte en la prima ratio y claramente eso genera una condición de una enorme debilidad estructural en materia de la justicia por supuesto los costos son elevadísimos pero ya no es la excepción en los últimos 7 años en el sistema de reclusión de la Ciudad de México pasaron entre los que tuvieron el típico sabadazo esencialmente problemas de otro orden civil o mercantil que nada tienen que ver con derecho penal hasta los que ahora están más de 200.000 personas en los últimos 7 años si ustedes multiplican esos internos por la familia por la familia que podría tener pongamos 4 miembros de familia estamos hablando de un millón de personas en los últimos 7 años casi el 10% de la población de la Ciudad de México tuvo contacto con el sistema de reclusorios de la Ciudad de México y el contacto que tuvo creo que dista mucho de generar la convicción de que ese paso sea un paso virtuoso y salga un ciudadano mexicano ejemplar que los suizos miden con envidia no, no es así es tal el agravio es tal el daño es tal la degradación y la humanización inclusive el costo trasladado a la familia que se acumula profundamente recientemente un daño es generar un proceso de universidad del crimen donde muchachos primodelincuentes conviven coexistan cohabitan como homicidas narcotraficantes secuestradores y muy probablemente van a salir dependientes de droga entonces por supuesto que ese sistema existe en crisis y colapso y claro sale muchísimo peor los muchachos que ahí entran pues me parece que hay elementos muy significativos que claramente llevan a preguntarnos cómo resolver la reforma constitucional busca dar algunos elementos para tratar de responder estas preguntas es un tema complejo cuando meten en una sola bolsa temas de justicia temas de seguridad pública y algunos inclusive de orden procesal en alguna ocasión muy reciente cuando estaba la discusión sobre la reforma tuvimos la fortuna de invitar al doctor García Ramírez y más fortuna que la existiera y él le comentaba ahora hacía un comentario que está en el pedo muy grabado esta reforma es como un prístino vaso de agua nada más que tiene dos gotas de cianuro ¿nos la tomaríamos? entonces después de las grandes presiones y debates el saldo fue el siguiente le quitaron una gota de cianuro pero quedó la mitad del vaso pues la concentración es más o menos la misma pero al final de cuentas hay elementos que desde nuestra condición se van a generar enormes problemáticas en dos carreras en dos carriles o en dos cuerdas la primera tiene que ver con algunos elementos de concepción en materia de derechos humanos esta marcha atrás que hicieron de este asunto de los cateos en el artículo 16 fue una cosa afortunada porque estaba generando lo que habíamos llamado la guantanamización de la justicia mexicana un abuso del Estado una condición permanente de abuso yo personalmente manifiesto que me genera una enorme preocupación la concentracionalización de la raíz me parece que esa figura así puesta es el mer el estricto contrasentido de la presunción de inocencia es la antítesis porque supuestamente en un sistema cruzatorio uno detiene porque ya investigó ahora está al revés te detengo para investigar y eso constitucionalizado a mí me parece una clarísima señal de alarma inclusive que puede generar un serio cuestionamiento a justamente a lo que se pretendía como transitar a un sistema inquisitorio si hay algunos elementos importantes en materia de cómo se considera las reglas del debido proceso o intentar hacer un proceso más transparente en materia de por ejemplo intentar avanzar en la oralidad o en esta construcción de los jesús orales pero clarísimamente hay otros temas que son de una enorme preocupación y entre ellos resalto la preocupación al menos en el ámbito de los derechos humanos o el movimiento social de los derechos humanos toda esta concepción que se hace sobre delincuencia organizada me parece que ese es todo un paquete de un extraordinario cuidado inclusive en un par de foros lo transmito soy vocero no necesariamente que así sea mi posición pero me parece que como preocupación social es válida es cómo evitar que esta figura de la delincuencia organizada sea utilizada como en algunos casos sucede sobre todo en los ámbitos más locales para enfrentar a movimientos sociales o para a partir de eso tipificar o lo que se dice en el ámbito cuadrar una manera de contención legal a los movimientos sociales me parece que la preocupación tiene elementos de fundamento tiene elementos que lo hacen verosímil o que lo hacen realidad si me parece también que encontramos elementos que pretenden apuntalar algunas de las ideas del debido proceso y creo que en esta reforma bien haríamos de tomar algunas de las obligaciones del Estado mexicano en materia de lo establecido por el 133 en atención a los instrumentos internacionales de derechos humanos porque aquí viene la otra parte el otro problema es la implementación de la reforma esa reforma si no tiene detrás un elaborado y complejo sistema política pública que impide no solo presupuestos sino un cuidadoso andamiaje con las normas que de ahí el andamiaje legal que de eso se desprende y si no hay un cuidadoso proceso que tenga que ver inclusive también con la capacitación para el personal que está involucrado en esa reforma jueces ministerios públicos e inclusive en la formación profesional de los abogados me parece que algunos de los paradigmas puestos en la constitución requieren otra construcción del ejercicio profesional del abogado si se asume o se presume que esta reforma se aplica de facto puede ser peor el remedio que la enfermedad a mi me parece que no podemos desatender la enorme magnitud que tiene que podemos yo podría acompañar que algunos de los elementos pueden ser positivos pero no son solo positivos de facto y una de las enormes preocupaciones que existen en una reforma constitucional es que no se acompaña cuidadosamente el aterrizaje de Santa Mirce hay al menos ocho instrumentos internacionales que me parecería que podrían ser muy interesantes en materia de su acompañamiento en el sentido del espíritu de la reforma que podrían ayudar a las normas secundarias o a su aplicación ya más en el impacto que tendrá a nivel local por ejemplo la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y abuso del poder los principios básicos para el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad conocidas como las reglas de Tokio los principios básicos para el tratamiento de los reclusos las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores ¿por qué pongo esto? porque tiene justamente el sentido del preceto o el espíritu bajo el cual se dio la reforma por ejemplo en materia de oralidad que busca construir un sistema de garantías que puede llevar no sólo a la disposición normativa o la disposición reglamentaria sino que ayude a la capacitación y formación de servidores públicos esos principios esos instrumentos ya están hagamos competencia extrema de lo que dice nuestro 133 constitucional e implementémoslo para que pueda generar condiciones de viabilidad a mí me parece que hay elementos positivos confieso que también veo claros elementos de riesgo y uno de los elementos que me parece más riesgosos tienen que ver con la implementación de esta reforma ahí yo veo abiertos claros riesgos que inclusive estos preceptos estos principios que buscan atender parte de la problemática que mencioné no se pueden llevar a cabo hay detrás una discusión a la que ya casi no entraré que tiene que ver con el tema de la seguridad pública y ahí hay elementos extraordinariamente delicados hay elementos extraordinariamente delicados cuando vemos como hay una especie de confusión entre seguridad pública y seguridad nacional me parece una extraordinaria preocupación por lo que hoy está sucediendo por ejemplo de asignar al ejército federal el ejército nacional el ejército mexicano funciones de seguridad pública y miren muchas son las razones pero voy a decir solo una los servidores públicos en materia de seguridad pública están entrenados bajo el uso proporcional de la fuerza o se supone que ese es el paradigma los soldados mexicanos están entrenados bajo el paradigma del uso extremo de la fuerza son dos paradigmas en el uso de la fuerza totalmente contrarios si un servidor de seguridad pública tiene necesidad de un contacto con algún ciudadano le pide que se detenga si ese ciudadano no obedece la orden el servidor público de seguridad pública lo alcanza y lo detiene si un soldado le pide a un ciudadano que se detenga y ese ciudadano no obedece la orden el militar le dispara son preceptos en el uso de la fuerza absolutamente distintos son paradigmas absolutamente distintos necesariamente por condición por formación por atribución cuando el ejército está desempeñando funciones de seguridad pública que van a tener republiaciones a los derechos humanos esa no es su función entiendo el desafío que enfrentamos en materia de delito organizado y narcotráfico esencialmente entonces pongamos al ejército las funciones de materia de seguridad nacional que le corresponde de por qué la droga está llegando a este país y me parece que circunscribamos en un inteligente mecanismo de complementariedad las atribuciones de cada una de dependencias entiendo el legítimo reclamo de la ciudadanía en materia de que el estado proporcione seguridad de hecho es un derecho humano pero me parece que hay elementos muy peligrosos muy riesgosos en cómo se ha decidido enfrentar la problemática de la seguridad en este país son muchas las ideas que quedan elementos en el quintero dejaré la ponencia para los organizadores del evento entiendo y asumo la complejidad de una reforma constitucional de esta magnitud encuentro desde el ámbito de los derechos humanos elementos significativos positivos pero acompaño la fismación de la permanencia de la gota de cianuro lo cual hace que la veamos con muchísimo riesgo y reserva muchas gracias por su atención a continuación va a intervenir Luis García López Herrero por la Comisión Nacional de Derechos Humanos muy buenas tardes es para mí un gran honor acudir hoy a la invitación que mis queridos maestros don Sergio García Ramírez doña Olga Islas de González Maristal me extendieron para participar en estas novenas jornadas sobre justicia penal aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM porque precisamente recuerdo que en el año del 93 cuando estaba precisamente también el tema del debate de la reforma en materia penal seguramente yo me encontraba por ahí sentado escuchaba a muchos de mis maestros de esta universidad y recuerdo con mucho cariño a mi maestro don Raúl Carranquera que hablando sobre las reformas señalaba que él observaba una especie de bactoencefalitis jurídica en muchos de los creadores de esa reforma y que él tenía muchas dudas sobre su implementación y que serían los años precisamente los que nos dirían sobre su éxito o sobre su fracaso y creo que los años nos han dado la razón o más bien le dieron la razón al maestro permítanme expresarles un saludo con mucho cariño y respeto del doctor José Luis Soberán es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también saludo con mucho cariño a mi maestro Jesús San Martínez saludo al señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanapato y a mi muy querido maestro don Rafael Márquez que siempre es un gusto verlo ustedes hoy estaba recordando como hace unas semanas llegó a la oficina donde está el programa de atención a víctimas del delito que me toca dirigir ahora una señora que llevaba a su hija de 6, 7 años víctima de uso sexual y entonces cuando pasa con nosotros le explicamos que la Constitución reconoce una serie de derechos en el artículo 20 en el apartado B y que ahora por motivo de la reforma que se estaba tratando en el Congreso de este país pues se iba a ampliar esa gama de derechos y le mencionamos concretamente en qué consistían y me dice mire usted doctor todo lo que usted me está diciendo es muy interesante suena muy bien pero qué hago con mi hija que la acaban de violar cómo hago o cómo le garantizo o cómo le garantizan ustedes el acceso al sistema de justicia he ido a ministerios públicos y no me han atendido he pedido que la atinan psicólogos y no la atinan ¿qué debo de hacer? y entonces a propósito del tema que ya ha sido tratado el día de hoy de alguna manera por el presidente de la comisión compartimos la idea de que la tendencia de las reformas al sistema de justicia penal ha tenido en los últimos 15 años una orientación sobre la base de proponer una oferta legislativa en la que la premisa fundamental ha sido el endurecimiento del marco jurídico así como la ampliación de facultades de las policías y los ministerios públicos a efecto de que según los creadores de dicha reforma se tengan mejores resultados en materia de seguridad pública pero desafortunadamente hemos visto que los resultados han sido todo lo contrario miren ustedes a raíz de las reformas de los años del 93 y 96 en las que se introdujeron al texto de la constitución el concepto de la delincuencia organizada la calificación de los delitos graves y la intervención de comunicaciones privadas podemos observar a casi 17 años de esas reformas que en lugar de obtenerse un mejor desempeño con el consecuente efecto de ampliar la eficiencia institucional hemos podido asesiguar como se han presentado mayores episodios de impunidad y violencia en nuestro país los niveles de impunidad reconocidos por el propio gobierno federal se sitúan en un 97% circunstancia que nos coloca en una grave crisis en materia de seguridad pública podemos detectar algunas fallas estructurales por ejemplo en los elementos de la policía que en algunos casos carecen de la mínima capacitación y sobre todo con salarios tan ígimos que fácilmente caen en la corrupción así como en un desempeño en donde la falta de coordinación y colaboración institucional es patente en el ámbito de procuración de justicia los agentes del ministerio público tanto del ámbito federal como del ámbito estatal se desempeñan con una eficiencia del 3% esto significa entonces que existe un 97% de delitos que permanece en la impunidad la reforma entonces en este contexto reafirma la tendencia hacia la expansión como producto de una especie de podríamos decirlo perversidad del aparato estatal y que buscaría en el permanente recurso de la reforma a la legislación penal una solución aparente a los problemas sociales desplazando hacia el plano simbólico esto es a través de la declaración de sanos principios que por cierto tranquiliza la opinión pública lo que podría resolverse en el ámbito del instrumental que esto es la protección efectiva el gran problema de la inflación legislativa por lo que atraviesa nuestro país lejos de contribuir en generar un clima de convivencia pacífica entre los individuos y el gobierno ocasiona el recrudecimiento de la violencia ahora bien la dirección que la reforma legal ha tomado hacia el endurecimiento de las leyes penales se aleja de lo que algunos han denominado como la huida del derecho penal llevada a la práctica con frecuencia en la actualidad y que se refiere a la dirección del Estado cuando recurre al sistema de penalizarla o endurecer las penas como respuesta ante el fenómeno de la delincuencia en virtud de lo anterior se deja de lado un antiguo principio que hoy cobra mayor palidez y se refiere a aquello que decía que lo que intimida al delincuente no es la magnitud de la pena sino la certeza de que será detenido si transgrede la ley y la rapidez y seguridad de que le será aplicada la sanción de otra manera se pierde la confianza en la ley penal y se genera un sentimiento que propicia el desorden basado en la certeza de que no obstante la transgresión de la ley penal el castigo no sobrevendrá la nueva reforma del sistema de justicia penal implica una modificación a 10 artículos constitucionales establece un nuevo rumbo de la justicia penal al abordar 17 grandes penas como lo son la modificación de los requisitos para el libramiento de una orden de aprehensión flexibilizando sus elementos se incorpora la figura de la extensión de flagrancia para la detención al incorporar la posibilidad de que cualquier persona pueda detener en flagrancia del delito inmediatamente después de haberlo cometido se incluye la posibilidad de los mecanismos alternativos para la solución de controversias se reconoce constitucionalmente el servicio de defensoría de oficio en materia de prisiones se elimina el concepto de readaptación social y se incorpora el de reinfección social se legitima un régimen de prisión especial para los miembros de la delincuencia organizada a través de los centros especiales con la autorización de restringir sus comunicaciones salvo las relativas a sus abogados se incorporan figuras como las del juez de control y el juez de vinculación se prevé que la presión preventiva solo pueda solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio se incluyen en el artículo 20 constitucional una serie de aspectos que van a regir el proceso penal como la publicidad la contradicción la concentración la continuidad y mediación y se crean ahora tres nuevos apartados se legitima a la policía para la investigación de los delitos los cuales actuarán bajo la condición y mando del ministerio público se incorpora la posibilidad de la acción privada en fin una serie de medidas que las podemos sintetizar en cuatro aspectos flexibilización de figuras y principios y derechos como sería el caso del principio de legalidad en materia de órdenes de aprehensión y autoreformar prisión el establecimiento constitucional de un régimen de excepción para los casos de delincuencia organizada con la figura de la extensión de dominio y quién sabe qué es eso la introducción de nuevas figuras como sería el caso de los medios alternativos de solución de controversias y la reorientación de algunas figuras y fórmulas como es el caso de la extensión de la flagrancia para la detención al incorporar la posibilidad de que cualquier persona pueda detener inmediatamente después de haberse cometido el delito miren ustedes una reforma de esta naturaleza tiene su antecedente probablemente y los maestros seguramente así lo puedan confirmar en la gran reforma del año de 1900 que dio origen al ministerio público y que eliminó los jueces de instrucción desde 1900 hasta el año hasta septiembre de 1993 año en el cual se modificó el texto constitucional para incluir los conceptos de delitos graves delincuencia organizada autorizar al ministerio público para tener y retener hasta por 48 horas a los indicados de algún delito hasta esos momentos hasta el día de hoy no se tenía ningún antecedente de una reforma de esta magnitud siguieron algunas reformas las del año del 96 las del año del 99 de 2000 y de 2001 ¿qué nos preocupa de esta reforma? la reforma abarca grandes temas la flexibilización de los elementos para librar órdenes de apreciación es un ejemplo esta circunstancia implica un severo adelgazamiento del principio de legalidad en materia penal me explico recordemos que el principio nulo un crimen nulo un pena sin la ley plantea la necesidad de que para poder considerar como delictivo un comportamiento deben reunirse de manera exhaustiva todos los requisitos previstos por la ley penal es decir satisfacerse todos los elementos del delito en dicho orden de idea al solo prever que a partir de la reforma constitucional como requisito para el libramiento de la orden de aprehensión que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que cita la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión implica un evidente retroceso en materia de la función que cumplía el cuerpo del delito respecto del principio de la legalidad en materia penal recordaremos del cuerpo del delito un principio añejo que surge de las leyes hermanas en la edad media se incorporó en esta constitución en el artículo 16 y 19 en el año del 93 evolucionó para cambiarse a los elementos del tipo penal y posteriormente en otra reforma del 99 regresó al concepto del cuerpo del delito y ahora por esta reforma de este año de 2008 se elimina nos parece que ese es un retroceso importante que pone en grave riesgo los derechos fundamentales de las personas otro tema que tiene que ver es el régimen de excepción que se establece en la constitución para los casos de delincuencia organizada con la figura de la extensión de dominio la reforma aprobada establece una nueva perspectiva respecto al sistema de justicia penal toda vez que instaura un régimen especial para la delincuencia organizada mismo que se presenta en un esquema de reducción de derechos para los denominados miembros de la delincuencia organizada contenido por demás discutible que lejos de lograr un combate efectivo hacia la delincuencia una prevención del delito propicia que los delincuentes se tornen cada vez más violentos y perfeccionen cada vez más sus modos de operación la extensión de flagrancia se extiende la permisión prevista en el artículo 16 constitucional para que cualquier persona pueda detener al iniciado en el momento en que esté cometiendo un delito mediante la incorporación de un nuevo supuesto en el sentido de que también podrá detenerse inmediatamente después de haberlo cometido sin señalar plazos tiempos y maneras recordemos que por la reforma del año del 94 del código federal de procedimientos penales ya se había incluido dos nuevas posibilidades que se denominaron teóricamente la flagrancia equiparada y la cuasi flagrancia esto es la posibilidad de detener a una persona después de ejecutar el delito cuando el inculpado es percibido materialmente o cuando el inculpado es señalado como responsable por la víctima por algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera participado en él en la comisión del delito o se encuentre en su poder el objeto instrumento o producto del delito esta reforma incorpora las nuevas modalidades de la flagrancia pero con un contenido en vivo por lo que demanda declaraciones posteriores en la legislación secundaria a fin de evitar excesos toda vez que no se establece un límite constitucional respecto del tiempo que deberá transcurrir entre el momento del delito y el de la detención otro tema que nos preocupa tiene que ver con la prisión especial seleccitimos un régimen de prisión especial para los miembros de la delincuencia organizada a través de centros especiales con la autorización de restringir sus comunicaciones salvo las relativas a su defensor miren ustedes desde el año de 1996 se abrió la puerta para el establecimiento de un régimen especial para la delincuencia organizada sin embargo dicha circunstancia solo era aplicable para el caso de la legislación secundaria con la reforma constitucional se incorpora un nuevo marco jurídico con diversas figuras que colocan a las personas involucradas en una condición a partir de la cual se les limita el goce de sus derechos fundamentales como lo son el de legalidad seguridad jurídica y libertad entre otros en efecto estas modificaciones legales han orientado hacia una configuración de delitos y delincuentes a los cuales bajo la mínima sospecha se les suspenden los derechos todo ello mediante el uso de argumentos construidos en lo que se denomina técnicamente el derecho penal del enemigo en el cual algunas personas dejan de ser consideradas como tales por parte del Estado y se les resta completamente su derecho finalmente la investigación policial es un tema que también nos preocupa ya que se legitima para investigar a todas las policías al establecerse que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función si pensamos que en nuestro país existen cerca de 400.000 elementos policiales distribuidos entre los cerca de 2.400 municipios es un gran reto extender la capacitación policial respecto de los lineamientos mínimos de actuación ante la investigación de delitos anteriormente se venía trabajando en temas de policías con el objeto de ir configurando policías científicas es decir cuerpos policiales con la suficiente capacitación formación profesional y vocación de servicio que posibilitaran la realización de investigaciones serias de delitos propios de una sociedad avanzada ahora como ya se ha señalado retomamos el principio de detener para investigar que sin duda alguna es una grave violación en materia de derechos humanos hay temas variables de la reforma que son figuras novedosas como que eran los medios alternativos de solución de controversias la posibilidad de la acción penal privada la introducción de la justicia oral el reconocimiento de la participación de la comunidad en las políticas públicas para la prevención del delito todas estas sin duda no las podríamos cuestionar como tales sin embargo es fundamental que existan las condiciones para hacerlas operativas toda vez que la única manera en que podrían tener éxito es que operan como brazos articulados de una misma política criminal aun cuando la reforma se plantea para un inicio de vigencia gradual que culminará en los próximos ocho años debemos cuestionarlos si ésta logrará sobrevivir como tal en un país en el que la evolución de las reformas penales en los últimos 15 años muestran en su gran mano la mayoría que han quedado solo en el papel sin propiciar el cambio que pretendían un ejemplo de ella es la reforma del año del 94 por la cual se crea el muy ya citado sistema nacional de seguridad pública que después creó las bases generales de colaboración y todo el andamaje jurídico que se supone iba a planificar a reformar a proyectar un sistema de seguridad pública eficaz para este país y que con los años sin duda alguna nos ha demostrado no solamente su ineficiencia sino un total fracaso de dicho sistema tendríamos que esperar entonces 8 años más para ver los resultados de esta reforma o preguntarnos si le sucederá lo mismo a esta reforma apenas sin duda alguna es un gran reto nos parece que faltan todavía muchos temas en los cuales habría que poner el asento precisar reflexionar trabajar para que esta reforma efectivamente sea este proyecto integral que no solo logre el combate a la delincuencia sino la prevención y sobre todo lograr un mejor país miren ustedes cuando el derecho de la fuerza predalece sobre la fuerza del derecho eso no resuelve ni ayuda a resolver los problemas pero si evita que podamos implementar nuevas soluciones muchas gracias queridos maestros a continuación va a formular su proposiciones Manuel de Gaurri Arechiga procurador de los derechos humanos de Guanajuato muchas gracias maestro doctor Márquez Piñero y muchas gracias también al doctor García Ramírez y a la doctora Olga Islas por esta ciengrosa invitación a participar en las jornadas que realiza este instituto tan prestigiado sobre justicia penal ya quienes me antecieron en la palabra y no solo el día de hoy sino toda la semana muy probablemente se han ocupado con mucho detalle de los aspectos procesales penitenciarios periciales de ejecución penitenciaria etcétera y lo habrán hecho como es normal suponer y con toda la seguridad que yo tengo por conocer al ver el programa tan solo con mucha solvencia yo tenía pensado como o estaba pensando como enfrentar una reforma de este tipo en un país que empieza a acostumbrarse a reformas tan profundas que luego se van postergando y que siempre nos alcanza el destino la verdad que la reforman y cuando ya creemos que va a empezar a funcionar las cosas nuevamente habrá que repensar los temas y cuando me enfrenté al texto que por lo demás circularon tantos y había tantas opiniones ahí que ya no sabíamos si efectivamente todas violaban derechos humanos todas eran malas todas eran buenas en fin había que rastrear el documento final por alguna razón me llegó a la mente algo que leí o que me contaron o que igual escuché de alguien en relación con una expresión que hacía Jelinek en torno al código penal y Jelinek decía comparaba a los penalistas con los paleontólogos es decir si un paleontólogo es capaz de reconstruir un mamut de un hueso los penalistas somos capaces de reconstruir a partir de un código penal todos los mitos fantasías complejos prejuicios miedos de una sociedad viendo con ojos de paleontólogos un código penal uno empieza a darse cuenta de todas aquellas cosas que le aquejan y cómo se resuelven en el espacio concreto ¿no? y otra frase que también escuché que se asignaban a Jette el poeta alemán que alguien le preguntó alguna cosa me imagino me imagino una charla con Jette hablando del código penal y entonces él contestó diciendo que viendo el código penal él no veía ninguna conducta que no fuera capaz de cometer ¿no? entonces tú ves el código penal y empiezas a leer la parte especial y dices homicidio robos y adulterio menos mal que en algunos estados ya finalmente por fortuna lo sacaron uno diría sí, sí hasta a veces con estas dos ideas la de Jette y la de Jette hay que ver cómo se enfrenta un alterto constitucional que le plantea al país una suerte de de transformación radical del sistema de justicia en tan poco tiempo nada más para quien tuviera la ingenua idea de que esto va a cambiar simplemente porque ya la constitución se aprueba pues todavía nos quedan ocho años para ver cómo le van a hacer pero lo más grave pienso yo es que lo que puede estar por venir vamos a ver cómo le hacen los legisladores en los estados para ajustar y cada quien en nuestro estado sabemos a qué nos tenemos que enfrentar bueno parece que para entender un poco creo yo esta reforma constitucional había que partir de reconocer que el sistema penal no de ahora sino de hace mucho tiempo está en profunda crisis y lo han dicho muchos autores en nuestro país se dice en todas las conferencias en donde el tema se toca y se le sitúa no se le establece en una serie de puntos que clarifican o que determinan con mucha precisión con mucha claridad por qué está en crisis se dice por ejemplo que las leyes penales de cada uno de los estados que además son un montón son obsoletas no sirven los códigos procesales son largos farragosos los códigos penales en ocasiones tienen unas tipificaciones poco inteligibles se dice también que la situación de las cárceles es caótica cosa que en muchos de los casos sobre todo quienes trabajamos en estas tareas de supervisión penitenciaria nos lo podemos constatar que no hay ausencia de recursos no solo materiales sino también de personas de funcionarios siempre falta dinero o siempre falta personal y el personal que se tiene o que se puede contratar no siempre es el mejor o el más cualificado que había habido o que existe un abuso de la prisión preventiva que la justicia es contradictoria que hay un desprecio por los derechos humanos que hay un gran desarrollo de la corrupción notas características del sistema de justicia mis colegas traen datos y presentaron datos empíricos pero en este país ya ni siquiera es necesario acudir a un dato empírico lo vemos directamente y así como hay jueces muy buenos muy probos muy serios fiscales también muy comprometidos funcionarios penitenciarios también lamentablemente hay quienes no se ascriben a una ética del servicio que prestan eso caracteriza el sistema de justicia en nuestro país el sistema de justicia penal luego viene la reforma la reforma se plantearon se han dicho cualquier cancha de cosas unas muy buenas otras muy malas yo también recuerdo la frase paradigmática y si adoptaremos para explicar estos aspectos del profesor García Ramírez ese vaso de agua tan cristalina envenenado y si pero los documentos de las discusiones y yo creo que también la intervención de muchos actores sociales pues determinó que aquello se depurara y si podemos encontrar o podemos decir si es que tuvimos que calificar la reforma como de claroscuros hay cosas que le emocionan a uno y dices oye muy bien esto está verdaderamente interesante por fin principio de presunción de inocencia el hecho de que el acusado pueda obtener de guardar silencio y que esto no sea utilizado en su perjuicio que se le informen de los motivos de su detención que pueda consultar todos los registros de la investigación antes de que se presenten ante el juez que cuente con una defensa profesional en todo momento que las pruebas que sean obtenidas con violación a derechos fundamentales no tengan validez que le expliquen la sentencia y aquí podemos hacer un paréntesis que de repente como redactan si es necesario que nos la expliquen ¿no? he visto sentencias sin una sola coma beneficios y reducción de penas en el caso de que se reconozca su culpabilidad el control judicial de la ejecución de sentencia por ejemplo y esto solo hablando de los acusados de las víctimas reconocer la posibilidad de que intervengan en el juicio de impugnar decisiones de los ministerios públicos de ser reparadas en el daño de mantenerse en el anonimato cuando se trata de delitos que les afectan gravemente de que puedan acusar directamente ante el juez algunos delitos pareciera que leyendo todos estos aspectos que yo puedo reconocer como positivos de la reforma se está también dando respuesta a muchas de las recomendaciones que hiciera la oficina del alto comisionado y también aquellas que derivaron si recuerdan bien de la visita de dato para el relator de Naciones Unidas para verificar para verificar la independencia de los poderes judiciales que por cierto yo me imagino el gran conflicto en el que habrá estado Dato Paran cuando llega a un país como el nuestro y les informa que quiere visitar el poder judicial y sus receptores quienes le reciben sus transcripciones le dicen ¿cuál? ¿el federal o los locales? Dice pues ¿cuántos hay? Pues hay tantos como estados y dice bueno mejor el ministerio público ¿cuál? ¿el local? bueno déjenme entonces hablar de los defensores ¿los colegiados o los no colegiados? Habrá entrado también por supuesto en alguna que explicarle a un extranjero cómo está la organización legal y estructural en nuestro país es más o menos complicado también hay aspectos positivos o interesantes relativos a la presión preventiva ¿no? todos tienen derecho a la libertad durante el juicio sobre excepciones muy puntuales esta idea de la detención domiciliaria la posición de abandonar demarcaciones territoriales el hecho de que la presión preventiva solo se aplique en casos francamente graves etcétera si hay cosas que uno puede pregunar como positivas o esperanzadoras en todo caso de la reforma se transparentarán los procesos penales por ejemplo se elevará dice en el servicio de la policía se va a crear un nuevo sistema de seguridad pública esto lo vengo escuchando yo desde los 80 que estudiaba la carrera hablan de hasta un registro policial no he tenido oportunidad de verificar si eso existe la idea de la utilización de los medios alternativos incluso como una fórmula de despresurizar el sistema de justicia se afirma incluso que se va a reducir la impunidad porque se están estableciendo bases para que la policía y el ministerio público investiguen de manera más eficaz y expedita los delitos que se evitarán las vitrallidades porque ahora sí habrá jueces de control etcétera la realidad es que frente a este tipo de aportaciones o estas aportaciones que sí pueden ser muy interesantes que habrá por supuesto que esperar cómo las desarrolla luego el legislador cómo las interpreta y cómo las plasma ya en los ámbitos locales pues lo menos que podemos tener es una suerte de esperanza en México la esperanza es un asunto que se renueva periódicamente la reforma yo creo que nos está abriendo todavía esta idea de que a lo mejor el cambio es posible dentro de ocho años ya estaré jubilado espero así que los que tengan que estudiar todo esto ya tendrán un problema para para ocuparse de cómo será ya yo lo veré más bien por lo que me cuentan mis alumnos a ver yo vi entonces en la reforma un interés profundo por fortalecer el sistema de justicia penal en nuestro país en el ámbito jurisdiccional en el ámbito policíaco en el ámbito penitenciario en el ámbito de la defensoría pública pongo un ejemplo el caso de Guanajuato la defensoría pública pertenece todavía al poder ejecutivo cosa que me parece que transgrede flagrantemente las ideas del debido proceso de ser un órgano independiente no necesariamente vinculado junto con el ministerio público es decir al ministerio público y a los defensores les paga la misma persona me prometí a mí mismo no hablar mal de mi estado bueno igual no lo hago porque es que hay casos en donde tú ves que el ministerio público tiene una persona detenida tres guías no sabemos nada de él y lo único que hacen es buscar al defensor en su casa fírmale y le firman no de firmeza sino su firme y eso se entiende muy bien porque quien tiene esas atribuciones de la autoridad que tienen los agentes del ministerio público pues de repente puede constreñir o limitar a defensores de oficio que no estén perfectamente plantados en su papel debo reconocer también que en el caso de la defensa penal en Guanajuato hay grandes progresos hay muchas seriedades están constantemente siendo capacitados lo puedo observar diariamente incluso por la relación que tenemos de supervisión de sus tareas pero si me gustaría que incluso teniendo ya no solo el pretexto sino el mandato constitucional pues lográramos tener de cara a esa profesionalización una independencia totalmente real y efectiva también me llama la atención la preocupación de la delincuencia organizada este régimen de excepción un tratamiento no lo voy a repetir ya lo dice todo el mundo yo creo porque ya forma parte también de la consideración teórica de nuestro país esta idea del derecho penal del enemigo tal vez habría que decir que por ahí alguien es más bien enemigo del derecho penal porque avienta todo confía en el derecho penal como la gran solución no es una reforma penal no va a los antecedentes no es una reforma social no es una reforma penal el castigo es decir lo que hemos aprendido de nuestros maestros parece que desde el congreso se empeñan en contradecirlo a nosotros nos educaron bajo la idea de que el derecho penal debería ser o es teóricamente la última ratio pero al paso que vamos parece que es la prima ratio y lo que parece venir es la única ratio sería lamentable de la infancia organizada régimen de excepción una especie de cárceles especiales con una reducción de derechos también en tema de comunicación alegando que la peligrosidad o la elevada capacidad delictiva de las personas que forman parte de estos grupos pues debe ser constreñida limitada yo creo que eso si de alguna forma está transgrediendo ciertos derechos habría que buscar otras fórmulas para regular este tema me pareció también complicado asumir que por un lado se hable de presunción de inocencia y por otro lado se constitucionalice el arraigo que decía ya el maestro Álvarez y Casa aunque claro dicen que cuando ya entre en función el sistema acusatorio pues ya el arraigo ya no tendrá sentido pero bueno tenemos 8 años para sufrirlo vayamos preparando creo también que la legislación secundaria deberá de acotar aspectos de discrecionalidad que se advierten en el tema constitucional que lo deja muy abierto y que la legislación secundaria tendrá que ponerle candados y límites yo no dudo por ejemplo cuando se permite que los representantes a veces representantes ministerios públicos locales con una autorización judicial puedan intervenir llamadas telefónicas pienso por ejemplo en los ministerios públicos de nuestros estados que caigan en la tentación que ya teniendo el equipo para que piden la autorización que lo puedan hacer y a mí me parece que eso puede ser también un tanto riesgoso la necesidad de la capacitación hay una mesa que yo creo que trató el tema que tenía que ver con la perspectiva académica pues esta tendría que empezar pues ya porque este tema seguramente se aprobará seguramente y tendríamos que ir empezando a construir nuevos programas de estudio nuevas formas de hacer las cosas no va a ser sencillo para los que nos hemos formado con una larga tradición en un sistema profesional distinto al que se pretende implantar y va a ser necesario que profesores fiscales jueces funcionarios depresentes etcétera entren en esa ruta de la capacitación como los abusos de la policía es algo muy frecuente en nuestras oficinas pues me pareció muy interesante cuando dice cuando establece esta explicación del servicio de los servidores públicos de confianza y como podrán ser policías separados de su cargo indemnizados pero ya no reinstalados que es un problema que luego se complica habrá casos en los que efectivamente las separaciones no sean del todo legales pero habrá casos en donde por convenir al servicio si era urgente o conveniente separar a funcionarios del ámbito policial pero luego acudían a los tribunales contenciosos y los reinstalaban y entonces imagínense si se trataba de algún mal policía de algún mal elemento que hubiese ganado la reinstalación pues la verdad que su fortaleza bajo el principio de que lo que no me mata me fortalece con su sentencia de contencioso pues otra vez reinstalarse creo que ahí puede haber también ciertas dudas en relación con los derechos laborales de los servidores públicos de acuerdo que eso va a plantear algún problema me gustó también o me pareció interesante que si se establezcan esquemas de seguridad social para los policías porque también hay que reconocerlo realicen un trabajo complicado difícil con pocas garantías o en todo caso con pocos apoyos entonces si se establecerá un esquema de ese tipo será positivo porque de esa forma podríamos exigir efectivamente un trabajo más apegado a la legalidad se fortalece entonces el sistema penal pero también por otra parte podríamos decir que no se fortalece el sistema de Ombudsman que sería como el elemento de equilibrio si no hay por contrapartida alguna fortaleza adicional que sería conveniente para este tipo de organismos por ejemplo dotarle de autonomía de gestión y presupuestaria hay comisiones de derechos humanos que tienen los presupuestos ínfimos que no les permiten ni siquiera subsanar los gastos ordinarios la luz el agua etcétera mucho menos hacer trabajo de supervisión como se desprende de muchos de los aspectos de los artículos de los 10 artículos reformados constitucionalmente es decir darles autonomía de gestión y presupuestaria para que pudiesen cumplir su tarea ampliarles facultades por ejemplo la posibilidad de iniciar leyes ya existe alguna la de presentar acciones de inconstitucionalidad que seguramente será una de las tareas que tenemos en nuestra mesa ir verificando el trabajo legislativo para en todo caso comprobar si efectivamente se ajusta no al marco constitucional y actuar en consecuencia establecer también perdón protecciones a los ombudsman en muchas leyes no hay ninguna salvaguarda respecto a las opiniones que emitan los titulares de estas oficinas ampliarles facultades también esto ya lo decía el diagnóstico que presentó que elaboró el alto comisionado en el sentido de propiciar la posibilidad de que los ombudsman intervengan en otras tareas bueno en pocas palabras es decir darles más facultades de manera que estén en condiciones también de participar de la eficacia y del buen funcionamiento del renovado sistema de justicia penal de nuestro país lo que falta pues lo que falta es poco más o menos que lo más importante creo es decir cómo le van a hacer los legisladores y aquí el trabajo de los organismos públicos de derechos humanos será efectivamente verificar que lo que hagan bueno a ver verificar que lo hagan y que lo hagan bien tenemos un plazo perentorio en donde tendrían que afinarse una serie de transformaciones locales y en ese sentido el papel de los organismos públicos de derechos humanos creo que va a ser fundamental no sé qué más decirles la verdad es que uno es que podría uno detenerte como en detalles ¿verdad? yo fui palomeando aspectos de cada uno de los artículos y dije ojo ojo este es un trabajo para los ombudsman ¿no? sí como estar verificando por ejemplo si hay un registro de las detenciones por ejemplo que no existe para fijar las horas el tema de la tortura de los tratos que es inhumanos y debe suceder en esos momentos en esos lapsos entonces había que tener potencias en ese sentido en fin cuando se habla por ejemplo de las sanciones administrativas de volver a esta idea de trabajo en favor de la comunidad y yo pienso que ahí había que cuidar muy bien que ese trabajo que se prestara no fuera ajeno a la idea de dignidad etcétera y nosotros tendríamos que tener un papel ahí en fin como que podríamos ir afinando o revisando cada una de estas cuestiones y nos daremos cuenta de las tareas que tiene que realizar los ombudsman por lo pronto no sé si es porque ya con tantos papeles que imprimí que me regalaron y me dieron y me hicieron llegar en torno a esta reforma no sé si el que tengo es el que tienen todos y que en todo caso ya merita una fe de ratas la primera no sé si ustedes ya la detectan pero yo creo que estoy en lo correcto cuando están los transitorios en el artículo décimo dice la federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la Secretaría Técnica que se refiere al artículo transitorio octavo y me fui al octavo y en ningún lugar hablan de la Secretaría Técnica de eso hablan en el noveno entonces bueno este primera fe de ratas que había que que consignar muchas gracias aplausos bueno ya están los compañeros para responder yo le agradezco mucho a la persona que ha inflado mi soberbia al dirigirme a mí una cosa yo no intervengo aquí me pregunta que opino yo de lo de cómo se hace la reforma y todo eso la pregunta la ha contestado con mucha más autoridad que yo Diego Baladez hablarismo fundamentalista o fundamentalismo parlamentario o si ustedes quieren variación parlamentaria antes un presidente mandaba una y salía por el otro lado no he dicho nada una nada más y salía por el otro lado ahorita el presidente tiene que tener en cuenta que hay partidos y que los partidos tienen que ver un arreglo no me inflen mi soberbia no quiero tienen vamos a formular su respuesta el maestro el maestro y aquí el otro maestro muchas gracias siempre estos congresos seminarios son un extraordinario desafío a la capacidad de síntesis no tiene que ser muchas cosas en poco tiempo optar por intentar desarrollar algo con más tiempo y las preguntas rebajan mi límite de tiempo así que voy a tratar de hacer una especie de condensado por grupos de familias o por problemas genéricos algo así una problemática tiene que ver con el tema de la reforma constitucional si somos un país de simulación en términos de la promulgación de las leyes si considero que los derechos humanos pueden constituir un límite y si que algunos de los defectos entre comillas de la reforma podrían ser de alguna manera ser usados por las modificaciones secundarias tenemos un extraordinario problema porque este país tiene esquizofrenia legal me explico la cultura de la legalidad tiene una extraordinaria debilidad sin embargo somos muy legalistas los dos conjuntos de instituciones en los que menos creemos son el conjunto A que son los que diseñan las leyes y el conjunto B las que las aplican si ustedes revisan cualquier instrumento de medición de opinión pública se van a encontrar que las instituciones en las que las y los mexicanos menos creen son policías ministros públicos jueces o partidos políticos senadores diputados congresos entonces eso es un extraordinario problema porque el conjunto A es el que diseña las leyes diputados congresos senadores partidos no creemos muchísimo en ellos vamos no 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 es un asunto que yo meto las manos al juego no conozco mucha gente en esa característica y el conjunto B son los que aplican los que dicen el conjunto A policías y jueces entonces no creemos en esos dos tipos de instituciones ese tema es gravísimo en materia de un estado democrático de derecho porque entonces la cultura de la legalidad tiende a ser pero por otra parte somos un extraordinario formalismo e invocamos la legalidad cuando alguien se ve circunscrito en este mundo Dalí que es el mundo del derecho penal o civil o mal que es extraordinariamente complejo lleno de complicaciones entonces por eso digo es esquizofrenia porque por un lado tenemos una práctica de un término de relación fundada en una enorme desconfianza y por otro lado se apela y se invoca con poca timidez en ese particular el problema de la simulación es muy grave y el problema de la simulación que yo podría acompañar caricaturizadamente diciendo es que acá se cree que con solo leyes las cosas se resuelven a base de decretazos y no se concibe por ejemplo uno de los temas vitales que es el tema de la política pública con perspectiva de derechos humanos los derechos humanos no tienen que ver solo con el tema por ejemplo de los derechos civiles y políticos los derechos humanos tienen que ver claramente con el concepto de democracia porque la democracia es un complejo sistema de ejercicio de derechos entonces si no involucramos la perspectiva de la política pública con perspectiva de derechos humanos que significa la garantía de que el Estado coadyuvará a que los ciudadanos ejerzan los derechos y pensamos que solo por el decreto o la ley o la reforma eso es suficiente entonces debimos una extraordinaria ilusión claro el grave problema es que se decretan leyes y se cree que con eso se van a resolver este es un extraordinario ejemplo si no va acompañado de medidas operativas administrativas y normativas de menor medida es va a quedar en una buena carta a los reyes bancos y francamente no es el caso porque me parece que el diagnóstico es compartido el diagnóstico del cuello de botella de la transición es compartido y por eso obliga entonces a un desafío de los poderes del Estado y del Estado no hablo solo de los poderes públicos hablo también de otro tipo de entes cuya participación es fundamental organizaciones de la sociedad civil instancias académicas donde el Estado no es solo el gobierno por eso es tan vital que ubiquemos que no no es suficiente el segundo conjunto tiene que ver con el tema de reclusorios oye ayer justamente fue mi comparecencia en la asamblea es toda una emoción empezando porque no sabíamos si iba a haber comparecencia con este fenómeno que hay una solidaridad de la toma de las tribunas pues era muy una emoción no fue muy bien porque nada más logramos que fuera con algún retraso y el problema es luego ya que hubiera diputados esa es otra cosa no se puede pedir todo que la tribuna no esté tomada y que haya diputados es una ecuación difícil a veces por ahí lo logramos fue una cosa maravillosa y yo decía miren señores tenemos que echar atrás la reforma del 2003 y tenemos que echarlo atrás asumiendo que no podemos vincular al tema de la reforma un cálculo político electoral porque claro es que en ese cálculo el tema de los reclusores es profundamente impopular no genera ningún voto y si genera muchos gastos pero también en un ambiente de endurecimiento en un ambiente de impunidad en un ambiente de demanda de justicia cambiar las penas o vamos a decirlo así no endurecer las penas es impopular pero lo que no estamos poniendo en el centro es el sentido mismo a largo plazo del costo de lo que hoy tenemos y no actuar es profundamente responsable yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que modificar esas reformas convocamos a una mesa interinstitucional para que el gobierno el tribunal la asamblea nosotros estuviéramos juntos y te lo dicen con la fruta casi casi diría despachatea es que delito común es igual al delito grave entonces por lo tanto vamos a reducir todos los beneficios entonces han agravado o han reducido todos los beneficios para el robo con lo que eso implica es que es una es en verdad un abuso entonces claro si no modificamos eso pregúntenle un juez que va a hacer cuando le pone lo que le pone enfrente cuando una los jueces del delito federal sentencian en un 97% cuando reciben asuntos ya cuando están así resolviendo entonces hay una altísima probabilidad que en esa etapa del proceso el proceso de procuración de administración y partición de justicia de la cadena de que sean declarados culpables pero en verdad ¿a qué tipo de problema estamos resolviendo? en la comisión ustedes pueden acceder a la página un anuncio a nuestros patrocinadores www.cdhdf.org.mx ahí tenemos una serie de informes especiales con algunas propuestas muy elaboradas en materia de lo que creemos que puede ser parte de lo que tendría que disminuir el tema del arraigo ya lo he comentado me parece voy a para acelerar porque se me acaba el tiempo a mí me parece gravísimo y tenemos muchísimos problemas con la procuraduría en este particular además lamentablemente la procuraduría constituye nuestro gran cliente frecuente no es el cliente plus oro gold o como ustedes quieran y el año pasado fue justamente la alarma se incrementó 20% el número de quejas en contra del servidor público de esa dependencia el 80% de las quejas en contra de la procuraduría son en contra de actos del ministerio público y del 100% de quejas de la comisión estamos hablando que casi el 30% es la procuraduría si sumamos procuraduría reclusorios salud reclusorios seguridad pública y consejería estamos hablando de 8 de cada 10 quejas el tema de lo que está pasando con el ministerio público no es menor hay una serie de denuncias muy graves que puedo entender que no se están las cosas no se cambian de la lucha mañana yo platicaba con el procurador que está en la nueva administración que hay que poner buena cuenta y buen ojo a los asuntos de orden estructural el procurador llegó con mucho empuje con mucho encomio pero hay que hacer ese cargo de estructural hay que hacer ese cargo de la herencia de la inercia porque no basta la voluntad de las personas tenemos que lograr que la operación de los aparatos vayan respetando los derechos humanos y lamentablemente el saldo de primera de la inercepción en materia de derechos humanos es negativo el ministerio público en muchos casos genera un abuso estructural de repente las víctimas pasan a ser acusados quien tal que pasó se mandan expedientes se pide dinero faltan las pruebas no hablemos de los peritajes eso es un tema gravísimo en la ciudad de México es un tema gravísimo como el tema de los peritajes y ahora quieren inclusive que el CEMEFO forme parte de la procuraduría o que los médicos legistas formen parte de la procuraduría entonces ahora las pruebas se van a hacer en cargo siguiendo el principio sistemológico del encuadre encuadralo entonces ya van a ser el médico legista le van a ser el CEMEFO cuando deberían ser independientes es gravísimo en mi entendimiento lo que ahí está sucediendo un poco un tema aparte pero no voy a ahogiarlo dice si la reforma penal es un vaso de agua con dos gotas de celulo no le parece que la ley que legaliza el aborto sin razón alguna es un vaso de celula con dos gotas de agua yo digo que absolutamente no no me voy a detener más en la página de la comisión pueden consultar nuestra posición lo único que les diré es que en el consejo la comisión yo sometí a mi consejo dos veces esta discusión para ejercer mi atribución no solo con una atribución personal sino poner una discusión de orden público con una instancia que para esto es mi consejo tuve el enorme privilegio de tener a la doctora como mi consejera y si era siempre consejera de honor porque creo claramente en los órganos proletiados para eso son y el consejo en dos sustancias primera aprobó que no se ejerciera esa acción de inconstitucionalidad y la segunda es aprobó y de la suprema corte vamos a ir si la suprema así lo acepta el día 30 de junio a sustentar porque creemos que estas reformas son armónicas con la constitución que estas reformas son armónicas con el derecho internacional y los derechos humanos y porque tiene que ver también con el sistema de derechos y garantías de las instituciones por lo tanto de los derechos civiles y políticos de los habitantes de esta ciudad de México entonces bueno con todo respeto pero no estoy de acuerdo con lo que he dicho y lo último tiene que ver con esta es nueva una nueva familia ¿qué opina al respeto de robo de células en Estados Unidos? entonces es muy grave perdónenme me excuso el tema de los adolescentes e infractores miren ese tema en conjunto es muy grave el tema de la reforma 18 constitucional es un buen ejemplo de cómo son las dificultades de implementación en el nivel estatal cuando uno ve lo que pasó en la reforma 18 y lo que está pasando en los estados o en las entidades en la ciudad de México es una aventura indescriptible aventura porque hay vacas de olegis por la puerta de atrás o sea la constitución estableció un tiempo y ahora en manera en el ámbito local se establecen otras vacas de olegis entonces llevamos años donde se está recorriendo el tema es gravísimo para la construcción de un sistema fundado en las garantías un sistema que permita claramente ubicar las garantías pero las garantías en ese ámbito de un sistema de los menores en conflicto con la ley me parece que la ciudad no está bien preparada para esa problemática no tenemos la infraestructura no tenemos las condiciones no tenemos el personal los temas los plazos se están venciendo pero hace años no se ha querido entrar al tema se está jugando se está cuando llegue el plazo a ver si no salen con otra vacación el X pero sistemáticamente cada año se ha dicho se ha insistido inclusive eso tiene que ver con los carácteres los asuntos de carácter presupuestal en el último año hemos tenido dos hechos muy graves en el consejo muy graves lo que ahí está sucediendo es de alarma nosotros no tenemos competencia anterior es un asunto de la comisión nacional en muchas ocasiones asumimos una parte activa afuera trabajamos ahí en coordinación pero es gravísimo lo que ahí sucede entonces me parece que no se está resolviendo conforme al tamaño de la gravedad me parece una enorme irresponsabilidad lo que ahí se está haciendo en la omisión de atender esta reforma constitucional muchísimas gracias muchas gracias bueno agradezco a las personas que me hicieron por favor de formular nuestras preguntas básicamente van orientadas a preguntan que es la extensión de dominio si es violatoria de derechos humanos tampoco estamos tratando de definir que es no es confiscación no es decomiso habrá que preguntarle a la señora si ni llegó una vez y sabe que es la extensión de dominio porque realmente es una figura nueva creada sin duda es violatoria de derechos humanos porque bueno es un a ver habrá que plantearse si es una figura novedosa cuál sería la naturaleza no es que hay algún tipo de expropiación algún tipo de confiscación de decomiso o a lo mejor sería algún tipo de figura que a través de la ley trata de justificar a los perversos algunos gobernantes que en el abuso de poder se apropian de bienes para algunas cuestiones personales podría ser no lo sé yo lo estamos definiendo si la CNDH se va a pronunciar públicamente en contra de la reforma de penales que vulneran los derechos humanos sería el doctor Sobran en alguna ocasión es muy peculiar decirlo que no sirve para nada la reforma ya lo señaló y claro ya en un pronunciamiento posterior hizo sus aclaraciones sus precisiones técnicas que mucho voy a reclamar yo aquí en lo que les he comentado y si no sería mejor bajar las penalidades el catálogo de delitos graves el verdadero raigo domiciliario utilizar sustitutivos en vez de toda la reforma penal bueno yo creo que sin duda el problema de la delincuencia y de la insubridad no se resuelve con una oferta de reformas a la justicia penal otro tipo deberían de ser las acciones que los gobernantes deberían de implementar para combatir a la delincuencia probablemente no sería toda una reforma sino concentrarse en algún tema específico y desarrollarlo y trabajarlo y sacarlo adelante el combate a la delincuencia no es a través de una reforma como se los comenté el sistema de seguridad pública a partir del 94 desarrolló todo un programa nacional que no ha funcionado 15 millones de delitos se cometen al año y sin duda alguna no es un problema de presupuestos es un problema de eficiencia institucional y de cómo se destina el gasto público cuáles son las mejores acciones que se implementa precisamente para combatir a la delincuencia yo siento más bien que este tema de la reforma tiene que ver con un tema de un extraño protagonismo político con muchas cosas de las que pasan en este país pero además lo más grave es que quienes protagonizan no son especialistas en este tema de la reforma penal han participado muchas personas que en su mayoría en algunas ocasiones no son expertos en temas penales y por eso pasa esto el tema del cuerpo del delito que para nuestro sistema penal fue objeto de muchos debates de dos reformas y ahora desaparece es la gravedad por el simple indicio poder aliviarse de una orden de expresión o se reserva de la situación jurídica de una persona es muy delicado entonces traigo un coche me ven cara de delincuentes hay un indicio que puede ser que me lo haya robado entonces ¿quién hace este tipo de reformas? ¿quién se le ocurre esto? yo pienso que mucha de la gente que resuelve sobre estos temas y no hablo solamente de los legisladores es gente que no conoce el derecho y mucho menos el derecho penal como ya lo dijo el maestro el procurador de derechos humanos el derecho penal debe ser la última razón lo que se busca en una sociedad avanzada es un sistema de derecho alternativo en donde haya conciliación en donde vayamos dejando a un lado la penalización en donde hay un consenso de derechos y en ese sentido estamos hacia el otro camino hacia el endurecimiento de las leyes como si la penalización y el endurecimiento sea o es la respuesta en este contexto entonces a mi me parece que los años son los que nos van a poder definir el acierto o el desacierto de esta reforma y parece que como está estructurada pues va encaminándose a un fracaso estructural que lejos de resolver el problema de delincuencia lo va a agravar lo estamos viendo todos los días aparecen siete ejecutados en diferentes partes del país pues miran la vuelta de dos años ya aparece el día que no haya un ejecutado entonces este día va a ser lo normal lo anormal es la normalidad y lo normal ya es una normalidad en este país muchas gracias me preguntan me hacen dos preguntas y un comentario las preguntas me parece que van a ser mejor contestadas en la siguiente mesa que tiene que ver un poco con la experiencia de litigio y la defensa porque es el principio del rebote preguntan por ejemplo cómo se llevará a cabo la oralidad en el procedimiento penal si será similar a algún modelo ya existente en otras materias el artículo 20 establece diez elementos que deberán normar esta esta forma de hacer las cosas es lo más probable es que lo hagamos muy a la mexicana espero no porque hace rato que comentaba el profesor Guerrero García Herrero el tema de la extinción de dominio me vino a la mente esta idea de que si digo se verá mal pero parece que si hay un elemento de colombianización de la de la en la reforma ¿no? porque parece que eso le dio buenos resultados en Colombia habrá que ver aquí cómo se va a aclarar y entonces volviendo al tema de la pregunta yo creo que aquí tendremos nuestras propias variantes yo tuve la oportunidad hace algún tiempo de trabajar para el Poder Judicial concretamente en el Consejo del Poder Judicial de mi Estado y una de las tareas que nos ocupó en aquel tiempo fue el relativo a la a la construcción de instalaciones de infraestructura de planta física para desarrollar las actividades jurisdiccionales presidía el Poder Judicial el doctor García Domínguez migrante García Domínguez que fue ministro de la corte etcétera después incorporó a Guanajuato como presidente del tribunal y se habían hecho los planos para que se construyeran con base en estas ideas del debido proceso y una serie de consideraciones legales pero plasmadas o llevadas al ámbito del arquitectónico para que los arquitectos las materializaran en algunos de los juzgados en algún municipio ya no recuerdo cual el arquitecto que estaba a cargo de la obra decidió ejercer con toda libertad su profesión haciendo caso omiso de los planos entonces en el diseño de ese juzgado que a él le tocaba construir decidió que los jueces iban arriba y les hizo una plataforma y montó a los jueces arriba y cuando llegamos ya tenemos a la defensa y al Ministerio Público un escalón abajo y el presidente del Poder Judicial cuando vio aquello pues si alguien lo conoce directamente no me dejará mentir literalmente montó en cólera y con una barra que había ahí cerca empezó a tumbar y decía debido proceso debido proceso y tumbaba el escalón a ver con esto que quiero decir que si se los dejamos a los legisladores sin ponerles mucha atención y mucho cuidado probablemente hagan eso pongan escalones o pongan una serie de cosas que habrá que llegar con una barra y decirles dijimos que debido proceso ahora no sé cómo se llevará a cabo yo espero que bien por lo menos respetando los mandatos constitucionales que aquí se establecen y haciendo las actualizaciones o las contextualizaciones necesarias habrá que verlo eso todavía creo que le falta y atrás de la pregunta puse algo escribí el hígado nacional poco en referencia a las dos gotas del cianuro porque igualmente nuestro hígado lo procesará nos la vamos a tomar y la vamos a procesar luego la otra pregunta es que si con la nueva reforma penal no se abusarán los delitos denunciados para llegar a un arreglo económico eso también es muy probable que haya un ajuste ahí entre las partes y que lo resuelvan pero bueno igual que aquella es una forma de resolver las cosas pues tampoco veo por qué oponernos necesariamente desde ahora habrá que ver si eso tiene posibilidades de arreglarse así convenientemente el otro es un comentario pero ya no sé qué hacer porque por lo que me dicen en el comentario me veo impedido a pasárselo al maestro por lo que dicen en el comentario pero como no está hablando nadie sino yo se lo paso y les agradezco mucho muy rápido una disculpa a don Novia Flores no era la célula eran las celulares en Estados Unidos leí mal muy rápidamente miren hay que vamos a recordar un principio lo que se ve si se juzga si fue eso cierto y habrá que investigar y saber yo me muero de vergüenza la verdad me me panica por el daño que eso puede generar a la imagen de este país si eso fue cierto habrá que hablando de las reglas del debido proceso ¿no? tener su buena cuenta y luego que se ve muy mal están pasándose papelitos bueno es que a veces los ponentes se tienen que poner de acuerdo si alguien se siente ofendido o ofendido porque se le pasan papelitos hombre no lo tomen tan en serio ¿no? muchas gracias por su atención esta primera parte ha terminado les pongo un conocimiento que al final se entregarán los reconocimientos ¿entendido? al final de todo me han dicho que lo digo yo lo digo y yo